arroba el turismo.com Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo diario de turismo, programa 319, como siempre y como cada semana, con notas destacadas de la autoridad turística. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo diario de turismo. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo diario de turismo. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo diario de turismo. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo diario de turismo. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo diario. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo diario de turismo. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo diario de turismo. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo diario de turismo. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo diario de turismo. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo diario de turismo. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo diario de turismo. ¿Cómo va a ser determinado este protocolo? ¿Cómo lo han organizado con la gente de su medicamento? ¿Cómo va a ser determinado este protocolo? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 no reflejan todas las cosas malas que una mala decisión desde el gobierno puede generar. Yo recuerdo muy bien la nefasta situación que se vivió cuando estuvo Domingo Cavallo de Ministro de Economía con De La Rúa y generó una baja muy fuerte en las jubilaciones y murió muchísima gente. Pero hubo muchísima gente que la pasó muy mal. Entonces, cuando uno toma estas decisiones, tiene que tener la suficiente claridad mental para ver hasta dónde llegan las consecuencias de esas decisiones. Sí, totalmente. Y bueno, vamos a estar organizando seguramente cuando pase todo esto, Alberto, para que nos visites en la radio y contar las inauguraciones que se vienen, que una estuvo ahí a punto de realizarse antes de empezar la pandemia, que fue la de La Plata y de los nuevos hoteles que vienen de la cadena Howard Johnson. Sí, nosotros en este momento obviamente hemos parado las construcciones que teníamos previstas para inaugurar este año. Hay cuatro hoteles que están ya listos para abrir. Falta cortar las cintas nada más. Y son cuatro hoteles fabulosos, muy importantes. Uno es el que vos señalás, el de la ciudad de La Plata, con 120 habitaciones, con un gran centro de convenciones, con cuatro piletas de natación, con un restaurante para mil cubiertos. Algo realmente que La Plata merecía y que realmente hemos recibido todo tipo de halagos con respecto a esta propiedad. Y también tenemos listos para inaugurar el Day Zin de Sárate, frente a la fábrica Toyota, en la Panamericana. El segundo hotel termal en Dolores. Ya tenemos el fabuloso Howard Johnson. Y ahora estamos abriendo el Day Zin, que no tiene nada que envidiarle. Y por último, uno de los hoteles que yo creo que va a ser el mejor hotel del noroeste argentino, en la ciudad de Resistencia, en el Chaco, que también va a ser un producto extraordinario. Esos cuatro están listos. Y los demás, los 20 que tenemos en construcción, están en distinta etapa, ¿no? Y Dios quiera, Dios quiera que en muy poco tiempo te tenga que llamar para decirme, Francisco, ponéle en hasta el auto y veníte que estamos por inaugurar el hotel. Ahí estaremos, como siempre, como cada inauguración. Alberto, muchísimas gracias. Es un placer estar siempre conversando con vos. Y bueno, seguramente en poco tiempo nos vamos a volver a ver en la radio y vamos a estar ampliando todo esto. Muchas gracias. No, gracias a vos, porque siempre nos acompañas en todo nuestro trabajo, en todo nuestro crecimiento. Así que yo estoy también muy agradecido. Un saludo, gracias. Alberto Agamonte, presidente de Howard Johnson Argentina y Day Day Zin Argentina, pasó por aquí por el diario de turismo y fue un gusto para nosotros. Señores pasajeros, les recordamos que si necesitan información para su próximo viaje de placer o negocios o desean conocer lo más destacado en hotelería, aerolíneas y prestadores de servicios, les sugerimos tomar su dispositivo electrónico e ingresar en www.eldiariodeturismo.com.ar un mundo de información para disfrutar el encanto de viajar. Estamos en el diario de turismo, vamos a estar hablando de la actualidad de una de las actividades realmente muy, pero muy importantes a nivel gastronómico como son las pizzerías y estamos en comunicación con Gustavo Levinson, que es directivo de Apice de la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas, a quien le agradecemos en contacto. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien físicamente, por suerte, y preocupado económicamente. La verdad que es un momento muy difícil para todo tipo de emprendimiento y puntualmente vamos a estar hablando de las pizzerías que están teniendo una situación realmente compleja con esto de la pandemia. Es que es un momento no solo difícil, sino distinto, ¿no? Porque vos decís, bajan las ventas y uno a veces puede tener estrategias para aumentar las ventas, suben los costos y uno sabe hasta dónde los puede afrontar y hasta dónde tiene que trabajar los precios. Estamos en un escenario inédito. O sea, además de tener un bajón importantísimo en ventas, tenés restringidas las ventas a solamente delivery, no pudiendo usar el salón, no pudiendo usar el mostrador. Entonces, la estrategia que vos podés hacer de sobrevivencia es casi, te digo, la de un náufrago. Claro, totalmente. Ahora, ustedes están trabajando específicamente hasta el momento con delivery y en muchos casos varias de las pizzerías no tenían ese servicio, tuvieron que incorporarlo. Pero igual tampoco creo que puede alcanzar con el delivery. No, el delivery no te puede alcanzar. Primero porque, ya te digo, aplicaba una parte de las ventas y una totalidad en los mejores casos. En otros casos directamente no tenían ni siquiera los instalados. El costo del delivery no es bajo. Porque necesita o repartidores productivos, o repartidores de las aplicaciones. Necesita un package determinado. Una organización logística determinada para que el producto pueda llegar bien. El área de servicio que vos tenés que manejarte para que el producto llegue en condiciones también es restringida. La venta del delivery con la gente en cuarentena no es la misma. O sea, la gente no se reúne después del partido de fútbol a comer pizza o a ver el partido de fútbol comiendo pizza. Claro. No hay cumpleaños, no hay reuniones, no hay aniversario. La gente tiene más tiempo para cocinar en su propia casa. O sea, el delivery solo, además de que es costoso y que hay que instrumentarlo en muchos casos, es bajo en relación a la venta total, como podrías tener hoy. Ahora, se estaba evaluando en estos días en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de poder retirarlo por mostrador, hacer pedido y retirar por mostrador. O sea, ¿eso ayudaría un poco a esta situación? Eso ayudaría tanto ser pedido telefónicamente como para después venir a buscarlo, que eso reduciría bastante lo que el gobierno pretende, que es la movilidad de la gente en la calle. Sino que además podríamos tener lo que es la venta por impulso. La gente que pasó porque fue al supermercado, porque fue a las farmacias, porque fue a otro local de cercanía habilitado para la venta, y de paso nos compró la pizza. Ese cliente de la venta por impulso hoy lo tenemos perdido. Ahora, volviendo un poquito al tema del delivery, para todo este tipo de cosas, también independientemente de las empresas que trabajan específicamente en delivery, la asociación implementó también un protocolo para esta situación, y ya seguramente la tenía de antes, pero ahora tuvo que intensificarlo. Si nosotros tenemos desde Apines, es preparo tanto un protocolo para venta en delivery, en cuanto al uso de barbijos, alcoholes en gel, cajas selladas, doble envoltorio, llamar por teléfono al cliente, lo posible antes para que vaya bajando, y no tener que el repartidor tenga que subir al edificio. Y aparte también tenemos protocolos para el futuro, para cuando nos permitan la venta por mostrador, y para cuando nos permitan la venta por salón. Está todo pensado, pero bueno, necesitamos ese permiso del gobierno, que imagino que lo estará evaluando constantemente, porque no creo que a nadie le convenga un bajón económico, ni a ellos porque tienen que recaudar, ni nosotros porque tenemos que sobrevivir. Ahora, en relación con esto, ya hay un protocolo para la vuelta, vos decías recién, en cuanto al día después, y ya tengan una forma de trabajar especial con estos protocolos. Sí, 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 se analizó, y se preparó con asistencia de profesionales, un protocolo que la verdad, lo estoy mirando ahora, bastantes páginas, en donde se consensuó con varias de las cámaras, con la Cámara de Comidas Rápidas, con la Fadia, con la asociación de hoteles, con los bares notables, con la Cámara de Franquicias, y tenés, bueno, desde recomendaciones específicas para el personal, recomendaciones específicas sobre los productos a utilizar, sobre las instalaciones, es un protocolo bastante importante, y que por supuesto estamos dispuestos a cumplirlo con exactitud a fin de que nos dejen trabajar, ¿no? Totalmente. Ahora, en esta situación, ha pasado 40 días del comienzo de tener que estar en casa, ¿cómo hace alguien que es propietario de las pizzerías, y tiene una pizzería o varias, para poder bancar, entre comillas, el costo? Porque no solo es materia prima, no solo es el sueldo del personal, sino hay un montón de gastos, inversiones directas e indirectas. Y hay impuestos. Claro, uno siempre cuando tiene un negocio, lo primero que piensa es si tengo que cubrir los costos fijos, porque, bueno, los variables dependen de las ventas. Hoy los costos fijos están casi olvidados, en lo que se llama, por ejemplo, alquiler, está olvidado. El costo fijo, por nosotros hoy más importante, es el salario del personal. Y el costo variable es la compra del insumo con la máxima financiación que nos pueda dar el proveedor. Todo el máximo de gastos, hoy no tenés forma de cubrirlos, o sea, no tenés forma de pagar impuestos, casi no tenés forma de pagar los servicios, y estás ahí, estás diciendo, bueno, mantengamos, vamos remando con los salarios, tratando de tenerlo lo más al día posible, con los proveedores tratando de que nos financien lo máximo posible para poder vender, y lo otro, vendrán mejores momentos, esperemos que lleguen. O, bueno, en lo que pueda el Estado ayudarnos, yo siempre digo que es más negocio para el Estado mismo, ayudarnos en mantener la fuente de trabajo de mucha gente, que después tenés que estar pensando en pagar planes, claro, en pagar subsidios al desempleo, donde son rubros, es mano de obra intensiva, claro, acá tenemos sueldos, que no son sueldos altísimos, son sueldos que van desde los 30 hasta los 55 mil pesos, no son sueldos tan altos, vos decimos de gente que vive al día, vos no me podés decir, este menos te pago, bancate con lo que venías ganando con tus ahorros, o bancate con lo que estuviste ganando los meses pasados, porque imagino que hay borrasca. La gente que tenemos trabajando nosotros es gente que vive en Lidia, son grandes sueldos. ¿Y qué devolución han tenido, digamos, en las presentaciones con los distintos entes nacionales, municipales? Bueno, por ahora nos prestan el oído y esperemos que algún día nos den la palabra de que se ayuda. En principio, a nivel nacional, logramos lo que es el 50% del salario a abonar por parte del Estado, que aparentemente se va a implementar a partir del 7 de mayo, esperemos que eso funcione y que no haya grandes restricciones a la documentación a presentar. Con el tema sindicato se logró que la gente que no trabaje cobre el 70%, la gente que trabaja va a seguir cobrando el 100%, con el pago de todos los impuestos al trabajo. Es un momento de mucha incertidumbre para saber cómo sigue. Mismo, no tener la perspectiva de futuro, es lo que también te mata. También vos decís, es un mes, dos meses, o ahorro, o pido un crédito. La gente dice, yo tengo mis ahorros, los pongo y apuesto al futuro. Otro dice, no tengo un precio de ahorro, voy y me meto en un crédito. Pero al no tener una perspectiva de decir, es por un mes o por dos meses o por tres meses, no sabés si es un salvavidas de plomo el crédito o es un salvavidas de plomo usar tus últimos ahorros. Totalmente, totalmente. Gustavo, te agradecemos mucho el contacto con nosotros aquí en Leroy. No, 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 charla con vos y esperamos poder volver a hablar en todos los momentos. Exactamente. Te agradezco tu preocupación por el sector. Un saludo, muchísimas gracias. Vaya donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. El viajar es un placer que nos suele suceder, pero hoy, hoy cuidémonos. Viaja mañana. Con Chevalier podés reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0810-222-5216 o escribinos por redes sociales. A esta situación le ganamos entre todos. Yo reprogramo y vos, un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, www.uses.edu.ar Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones, viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia, más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Estamos en el diario de turismo y como comentábamos las semanas anteriores, se viene un nuevo encuentro de municipios turísticos de esta forma virtual en esta oportunidad por todo lo que estamos viviendo y con un encuentro que realmente va a ser multitudinario en cuanto a la cantidad de destinos que van a participar. Estamos con Pablo Gubini, el presidente de la Red Federal de Turismo. Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, trabajando en los territorios, querido amigo, siendo más que nunca solidarios, intercambiando conocimientos, viendo qué está haciendo un colega para replicarlo en otro lugar. Es momento de gestionar una crisis, de mitigar una pandemia en los territorios y así lo hemos tomado con mucha humanidad, con mucho espíritu federal entre los colegas y la verdad que da gusto, ¿no? Porque nos sentimos acompañados, contenidos y lo que va haciendo uno se lo comunica al otro. Esta semana que pasó dentro del proceso o de la línea de tiempo que venimos pasando los territorios, los destinos turísticos con actividad cero, con turismo cero, bueno, llegó el tiempo de las migraciones internas en muchos municipios. Toda esta semana fue de gestionar cómo ir sacando del pueblo en el que estaban a personas que estaban como turistas o como viajeros para devolverlos a sus residencias habituales de origen, ¿no? Así que fue un gran tramado que se ha hecho entre los destinos. Bueno, y ahora ya esta semana no está tiempo hablando de la reactivación económica, de cómo se pueden buscar las vueltas para estimular o sostener la masa de salarios y sin dudas tratando de vislumbrar protocolos de seguridad y higiene para aplicar en los microentendimientos, para adelantarse al tiempo cuando esto se reabra, sabiendo que ya el paradigma o la normalidad va a ser una nueva normalidad. Totalmente. Y vemos un trabajo colaborativo con lo que vos comentabas recién de los representantes de los municipios, un trabajo colaborativo en absolutamente todos los segmentos estos de los viajeros varados en distintos lugares del país y el protocolo que van pasando o se van ayudando unos con otros destinos que están más desarrollados en determinadas prácticas y van ayudando a los otros de manera colaborativa para que cada uno se fortalezca y genere una mejor experiencia en cada una de sus ciudades y sus pueblos. Sí, la verdad que de eso se trata, ¿no? de ir volcando experiencias que el otro con tal solo leerlas se va nutriendo, ¿no? Porque, bueno, ha pasado desde el principio de todo esto, bueno, desde la aplicación de barreras sanitarias o controles administrativos en las rutas que algunos pueblos comenzaron y otros no, desde la aplicación del turismo cero completo y otros lo hacían parcialmente, después hasta pasar a, bueno, el aislamiento social y la ayuda a los sectores más vulnerables de la sociedad y una finalidad totalmente social que comenzaron a cumplir los municipios y, bueno, ahora pensando en cómo sostener el sistema turístico, estimular o reactivar la actividad, cumpliendo siempre con esta cuarentena que ha sido realmente la que ha permitido aplanar esta curva de contagios y vislumbrar un futuro, ¿no? Porque, este, damos por hecho que hoy podemos hablar de cómo se reactivará, de lo volteado que está, pero, bueno, no tenemos ese temor tan grave que yo veía en pueblos europeos contando muertes y todos los días cantidad de enfermos, nosotros estamos ya en etapa de buscar la vuelta, ¿no? Y es un gran aliciente, se nos puede escapar por ahí retroceder en nuestros pasos, pero la verdad es que hay mucha conciencia en los territorios turísticos más, porque todos los gestores estamos queriendo cuidar nuestras aldeas sanas para que nuestro medio de vida, de sustento, de economía, bueno, cuando se reabra la posibilidad de circular, esté a la altura de las circunstancias. Totalmente. Y se viene un nuevo encuentro de municipios turísticos el décimo sexto, como comentábamos hace un ratito de manera virtual, con la característica importante de la cantidad de municipios que van a participar de todo el país, creo que es el encuentro con mayor municipios desde que se formó la red, y por otro lado con la locución por un lado de los municipios sobre sus experiencias, como siempre se hace, pero bueno, puntualmente en esta oportunidad de una forma muy pero muy especial, y por otro lado por los oradores que va a haber a nivel nacional e internacional, todos muy destacados. La verdad que sí, va a ser una gran cantidad de municipios ya se han orientado muchísimos, el primer bloque que comenzará el 7 de mayo a través de la herramienta que nos da la Universidad de las Pascal, una herramienta tecnológica para poder interactuar, va a estar destinada justamente a la mirada local, allí van a estar destinos como El Calafate, Puerto Iguazú, Villa Carlos Paz, Bariloche, San Rafael, San Martín de los Andes o ciudades como Catamarca, Paraná, Villa de Merlo, grandes destinos que en general, bueno, van a contar lo que fueron viviendo en esta línea de tiempo que te venía diciendo, que se fue desarrollando en cada uno de los pueblos y algunos destacando alguna cosa característica que hayan hecho más que bien con respecto a los demás y que la puedan compartir, ¿no? Esa va a ser la primera mirada con una gran mesa federal para después pasar a la visión nacional en donde va a estar participando la Cámara Argentina de Turismo, la Osociación de Hoteles de Turismo, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Turismo, ¿no? Allí ya con una visión nacional, público-privada de, bueno, cómo se ve el sector, posibilidad de recuperación, posibilidad de sostener las economías en este momento y vislumbrar entre todos una mirada sin dudas necesaria. Y ya el segundo día, el 8 de mayo, bueno, una visión internacional con la presencia de la Organización Mundial del Turismo, de la Organización de Estados Americanos, dos organismos muy importantes que van a estar disertando acerca de temas más que interesantes, ¿no? La competitividad de los destinos turísticos que se viene y la seguridad en los territorios. Así que temas que realmente nos interesan a todos. Para complementarlo también con, mirada desde el punto de vista jurídica, desde el Caribe también con una disertación así como se está dando la pandemia y desde la Universidad de Las Pascal también en torno a lo que se viene que van a ser microemprendimientos más responsables, ¿no? Así que todo esto para finalizar en una mesa federal donde después de escuchar todos los relatos, de ver todas las visiones, ahí vamos a debatir cara a cara con mucho conocimiento en nuestras espaldas. Escuchamos a Pablo Guvini, tenemos recomendaciones también en nuestro programa en La Fábrica encontrar productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos, siempre ricos y frescos entre las temas promociones en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333 La Fábrica Compartí Algo Rico. No pierdas más tiempo con Plusmar podés comprar tus pasajes online ingresa en www.plusmar.com.ar compras rápido, fácil, cómodo, seguro elegí tu próximo destino a Plusmar más de 40 años viajando con vos. Valle de la Puerta La Bodega Riojana que se estableció en 1994 y actualmente cuenta con 150 hectáreas de viñedo y más de 770 hectáreas plantadas con olivos en el Valle de Famatina. Aquí se obtienen algunos de los mejores ejemplares de Bonarda del país además de cepas que ofrecen excelentes vinos como Malbec, Cabernet Savignon, Syrah y Torrontés. Hoy presentamos La Puerta Reserva Malbec rojo color intenso y brillante con tonos violáceos aromas llenos de frutos rojos con